La mantis flor es un insecto cazador. Su cuerpo tiene esta peculiar forma que la asemejan a una bella flor y son originarias del sudeste africano. El particular camuflaje de la mantis flor se convierte en una letal trampa para los insectos de los que se alimenta. Es muy difícil identificarla cuando se queda totalmente quieta, esperando a sus presas entre flores de verdad. Si otro insecto se acerca a ella, lo observará y se lanzará al ataque de inmediato. Sus patas anteriores sujetan a la víctima y la mantis comienza a alimentarse de ella inmediatamente. Incluso si su presa sigue luchando para escapar. Hasta se les ha visto intentando cazar insectos mientras aún está devorando a otro. Todo esto lo hace con la finalidad de almacenar suficiente alimento. A la próxima fíjate bien en las flores. Suscríbete para más datos asombrosos.